Foto de El País La artista española María Dolores Pradera, quien dedicó su vida a la música y a la actuación, falleció este lunes a los 93 años de edad en su natal Madrid, confirmaron familiares. De quien era conocida como «la gran señora de la canción», María Dolores Pradera tuvo una trayectoria profesional de más de siete décadas y estuvo activa en los escenarios hasta casi los 90 años. Fue gran difusora de la canción española y de la música de Latinoamérica. Durante su juventud destacó su talento en el teatro y participó en una veintena de películas. Se casó con el también actor Fernando Fernán Gómez, con quien tuvo dos hijos, Fernando y Elena. Foto de El País Algunos de sus logros más destacados son los más de 30 discos de oro y galardones como el Premio Nacional de Teatro y las Medallas de Oro de Bellas Artes y del Mérito al Trabajo. También obtuvo un Grammy Latino, la Medalla de Madrid al Mérito Artístico, el Premio Ondas a su trayectoria musical y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, amarraditos pa' acento todo el año, y, la Flor de la Canela, fueron algunas melodías que la hicieron única. ¡Gracias!